hola qué tal estáis bienvenidos bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal y gente y comenzamos bueno si antes comenzamos antes empezamos partida bueno pues gente estamos aquí bueno yo soy naida ahora comenzamos mientras vemos esto esto es los juegos de invernalia que yo empecé a jugar este juego overwatch y dio la casualidad de que salió lo de este modo y vamos a ver yo era a ver no es que ahora haya después de un año haya hecho demasiado pero bueno ok vale hoy porque no 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 vas a ser el que te vas a quedar ahí quieto verdad se va a quedar quieta a que va a que se va a poner lo sé no porque tío esto no es una partida gente esto es una partida bueno no pasa nada yo porque hace esto la gente no no voy a buscar otra a buscar otra a ver arcade ahora es gente ahora sí que sé buscarlos vale vamos a hacer de cazadora vamos a ver qué tal bueno hay de perdonarme disculpen todavía estoy en pelín con platos vale pero ya 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 puedo más el otro día me puse un poco nostalgias no vale de hecho yo comencé a jugar un 22 de diciembre bueno creo que fue a ver realmente creo que fue un 20 de diciembre y después fue un 22 de diciembre dos días después decidí este juego me gusta y este juego quiero traerlo al canal porque este canal lo tenía yo lo tenían bueno lo he dicho lo dije en el otro día en el otro vídeo subía overworld no ver cuando subía minecraft subían los directos gente pero en serio me cago en sus muelas la gente trofeando no tío no en serio no 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 me digas que es el mismo me estás me estás diciendo pues voy a hacer un poco tío en serio porque hace esto la gente mira esto mira esto tío no puede ser porque dos partidas seguidas gente dos partidas seguidas no me lo puedo creer tío vamos a esto no puede ser vamos a ver esto por favor por favor que que el siguiente el el yeti corra por favor que me gustaría que no hemos visto las hogueras nos estamos quedando ahí es que a ver hay no no he podido darle por favor quiénes son no me estás fastidiando a que son los mismos tío quiero ver si y yo me estás tocando en serio la gente la misma gente y la que está haciendo esto bueno vamos a saludar vale 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 este parece que no no vale 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 mira estas son las hogueras que aparecerá carne por hoy por favor que aparecerá carne por ahí aquí también donde está voy voy no puedo yo me voy a venir por aquí porque yo creo que va a venir por aquí tío 4 las está consiguiendo todas no que fuerte no socorrito uy 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 por poco por poco por poco por poco por poco por poco gente nos hemos librado por poco salimos corriendo vale 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 Está para allí Vale, vamos No me lo puedo creer No, ahora no llevo ni una Le está jugando bien este Tío, que no puedo Espérate que me recupero un poquito Vale, está yendo para atrás Está yendo para atrás Tío, está jugando muy bien Está jugando bien Sí, que no lo consigo Está dando los saltos No, me escondo, me escondo Bueno, vamos a ver si podemos darle Vamos a hacer un poco Porque es que si no Me parece que no se puede Me la ha quitado Vale Es que ahora hay que salir, gente Ahí Vale, no Vale La va a coger esa, que sí Bueno Voy a ponerlo aquí Ahí, venga Yo no puede ser Va a salir por aquí ¿A que sí? No, va a salir por aquí Está bueno Me las está poniendo todas Ahí, ahí, ahí Menos mal, menos mal ¿Vale? Vale Vale, ha salido volando Bueno, volando Venga No hagáis ruido ¿Para dónde se ha ido? No puedo No puedo No puedo Se va a venir por aquí No puedo No se No se da Tío, en serio Está jugando bien No, salid corriendo No Ostras Tío Nos hemos seguido Ante El otro Tan Tan eso Tan Las dos partidas Que en esta Ha sido una cosa Súper Oye Lo ha jugado súper bien Lo ha jugado súper bien Íbamos nosotros Dando vueltas Bueno, pues Este es el juego De Hibernalia Gente Si te lo curras Puedes ir Puedes ganar Tú solo Ahí lo ha demostrado De hecho Vamos a darle Una oportunidad Más A ver Si podemos ganar Pero Este Ay, perdón Este lo ha sabido Jugar Que si Ya te digo Si lo sabes jugar Da igual Que seas Cuatro Que te gana Lo ha conseguido Ha tenido mérito Ha tenido mucho mérito El Yeti Ha jugado Muy, 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 muy bien Tanto Que No podíamos Nos hemos vuelto locos Ahí Dando vuelta A ver Vale Vamos a ver Vamos a darle caña Y vamos a ver Y vamos a ver Si podemos Conseguir Esta vez Pero por lo menos Esto es mejor Claro Yo vi todo esto Hace un año Y esto me gusta ¿Dónde está? Ahí Ahí Vale Ha venido Para acá Ahí Le hemos dado Le hemos dado Le hemos dado Vale ¿Dónde está? Está arriba Está arriba Está arriba ¿En serio? No Vale 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 Vamos 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 Vale Ahí Vale 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 No Cachis Se ha ido Ahí Estamos dándole Ahí 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 No le hemos dado Casi A ver Si viene No 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 Me ha dado Mi canto Oye Me ha dado Otra vez Ha tenido Tino Oye Pero mira 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 Este 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 me gusta Más Esta partida Es un poco Más Digamos Más divertida En este caso Ala No me Digas Y cubito Ahí Ahí Ha jugado Bien Gente Ha jugado Bien Nuestro Querido Yeti Me gusta Me gusta Ok 800 Bueno No me has hecho Mucho Pero Bastante Es que Mirar Esto 1300 Pues Esta es la forma Jugando De Mei A ver Ha habido Dos Así Pero 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 bueno No pasa nada Ya después Las otras dos Los hemos hecho Bien Así que El próximo No vamos a hacer Con el Yeti Vamos a ver Si hacemos Por ejemplo Una Operación O pelea Y después La siguiente Si quedaremos Al Yeti Vamos a ir Variándolas Un poco Todos estos Modos También para que Los tengáis Porque yo Estos modos Los jugué Pero claro No se disfruta Como Como Cuando empecé Yo ahora Lo disfruto Muchísimo Más Decidme A vosotros Si os pasa Porque yo Ahora que Más o menos Digamos Que sé Jugar Entre comillas Porque sigo Siendo Bueno Ya no soy Tan manca Como antes Porque creo Que de un año Cuando empecé Con los personajes Ahora Si que Si que he notado Cambio En ciertos personajes Y en ciertas Técnicas De ellos Otros Ya sabéis Que también Soy muy kamikaze Y voy Voy también A lo loco Pero bueno Gente También Deciros Por eso estoy Aquí en el pase De batalla He subido Cinco niveles Eso que significa Si tenéis Si tenéis Amazon Prime Y tenéis Vuestra cuenta De Amazon Prime Enlazada A vuestra cuenta De la plataforma Morada Twitch Pues Los canjeáis Los cinco niveles Y podéis Pues eso Subir Cinco niveles Aquí del pase Porque He hecho Uno Dos Tres Cuatro Y creo Que era Imawa Que Imawa También lo tengo De hecho Me lo voy a equipar Así que Tenéis cinco pases Y podéis Completarlos Más rápidamente Así que Gente Dicho esto Me despido De todos vosotros Me ha gustado Mei persiguiendo Al Yeti Ha sido Dos partidos Muy random Así os lo digo Pero las otras dos Hemos tenido que Pelear un poco más Así que Gente Me despido De todos vosotros Nos vemos En un próximo Vídeo Chao 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 Gracias por ver el video.